Knock, knock. Familia querida, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, donde quieran que se encuentren, les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Saludos desde Madrid, desde España, la madre patria. Aquí Eduardo Verástegui, presente, ¿hay alguien por ahí todavía? ¡Ea! Ahí estamos. Estamos vivos y estamos en vivo, demos gracias a Dios. Hoy, querida familia, estamos cumpliendo años, muchas gracias por sus oraciones, por sus muestras de cariño, sus felicitaciones. Gracias, 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 desde lo más profundo de mi corazón. Los quiero mucho. Rezo por ustedes todos los días. Gracias por sus oraciones, por mí, por mi familia, por mis amigos. Y bueno, hoy es un día muy especial para mí. No porque cumplo años, sino porque, bueno, además de darle gracias a Dios, obviamente, por un año más de vida. Gracias, gracias, gracias. Además de eso, es un día muy especial porque muchas cosas. Les cuento lo que estamos haciendo aquí en Madrid. Estamos empezando el día con el pie derecho, haciendo lo más importante, lo más grande que le puedas regalar a tu alma, que es la comunión. Vamos a misa. Vamos a misa. ¿A dónde vamos a ir a misa? Al Valle de los Caídos, muy cerca del Escorial. Vamos a estar en la Basílica del Valle de los Caídos. Basílica del Valle de los Caídos, donde está la Basílica dentro de una montaña. Incluso tuvieron que hacer la puerta más adentro, porque si no, iba a ser más grande que la Basílica de San Pedro. Así es que, por respeto a San Pedro, a la Basílica de San Pedro, se tuvo que romper ahí una obra arquitectónica increíble para poner la puerta más adentro, dentro de la montaña. Les voy a mostrar, ya que lleguemos, la Basílica. Hay una abadía también de benedictinos. Y bueno, más detalles más adelante. Vamos a tener misa ahí, en el Valle de los Caídos. Después vamos a tener una comida con los monjes, con los hermanos benedictinos, que me van a hacer el favor de, además de celebrar misa, nos organizaron una comida. Bueno, después de comulgar, después de ir a misa, después de comer, comida para el alma y después comida para el cuerpo, regresaremos a Madrid. Y a las seis de la tarde, no, perdón, sí, sí, sí. A las seis de la tarde vamos a firmar un convenio muy importante. Imagínense qué regalo tan grande Dios me ha dado. Que el día de mi cumpleaños, ¿cómo voy a celebrar? Me preguntan muchos. ¿Cómo vas a celebrar tu cumpleaños? Bueno, lo más importante, misa. Se suma un país más, se suma el liderazgo de Santiago Abascal y sus diputados, los diputados de Vox, se suman a este movimiento mundial, global, que busca erradicar la trata de niños para explotación sexual y cualquier tipo de trata infantil que exista. En España ya levantó la mano un líder. Su nombre es Santiago Abascal. Yo estoy muy agradecido porque es el segundo líder, el primero en Europa. Estoy hablando de Europa. El primero fue la primera ministra, Giorgia Meloni, a la cual le mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Ella fue la primera líder, primer ministra de Italia que firma el convenio contra la trata y gracias a ese liderazgo, a ese movimiento que se está formando aquí en Europa y en el mundo entero, un movimiento, repito, que busca erradicar la trata de niños para explotación sexual. Bueno, pues después de que ella firmó el convenio hace unas semanas, ahora se suma a este movimiento, Santiago Abascal y Vox aquí en España. A las seis de la tarde vamos a firmar el convenio, después a las siete treinta ya para la joya de la corona, ya para terminar con, como Dios manda, con oración, el mejor tiempo invertido porque es tiempo ganado, no es tiempo perdido. Vamos a rezar un rosario. Bueno, en lo personal yo voy a rezar cuatro rosarios hoy, que es mi cumpleaños para darle grasa a Dios por un año más de vida. Seguimos aquí en la lucha, la lucha por la libertad, defendiendo la vida, defendiendo la vida, la vida de todos, principalmente la vida de los más vulnerables, los que no tienen voz, los que no se pueden defender. Me refiero a los bebés por nacer, los bebés que se encuentran dentro del vientre y corren el riesgo de ser abortados. Si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. Así es que digamos sí a la vida, siempre sí a la vida, la vida de todos porque nadie está de más, nadie sobra, nadie resta, todos suman, todos suman porque Dios es el autor de la vida y Él no se equivoca. La vida es perfecta, aunque no lo entendamos, la vida es perfecta. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién sí y quién no? Todos bienvenidos, todos abrazados. Obviamente ser pro vida significa también no solamente defender la vida de los no nacidos, ese es lo principal, primero los primeros, los más vulnerables, los más indefensos, pero después ¿qué sigue? Bueno, no paramos ahí, después hay que ver por la vida de los niños en situación de calle, la vida de los niños que son víctimas de trata, la vida de los adolescentes que sufren de adicciones, ponte en sus zapatos. La vida, la vida de los que fueron falsamente acusados y están en la cárcel, privados, privados de su libertad y son inocentes, hay que estar ahí también, ponte en sus zapatos. La vida, la vida de las mujeres maltratadas y abandonadas, todos los hombres tendríamos que tratar a todas las mujeres como nos gustaría que traten a nuestras mamás, a nuestras hermanas, pongamos en práctica la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado, haz por los demás lo que tú quieres que hagan por ti, por los tuyos. La vida de los ancianos que se encuentran en asilos, abandonados, muriéndose de tristeza porque ni sus propios familiares los van a visitar. Ponte en sus zapatos, ponte en sus zapatos. La vida de todos, 360, nadie está de más, hay que apoyar toda vida humana en, vamos, en la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Porque todos fuimos creados para una misión específica, única, importante, especial, hermosa, que nadie más puede, puede hacer más que tú. Depende de ti, depende de mí. Si le queremos ser fiel a esa misión por la cual fuimos creados, usando los talentos que Dios nos dio para glorificarlo en todo momento, para servir a Dios y a los demás, y de esa manera hacer de este mundo un mejor lugar, o ignorar esa misión por la cual fuimos creados y trabajar con base corto. Ahí está, hay mala señal, pero ahí estamos. O trabajar en una misión basada en el egoísmo, donde lo único que uno logra es la destrucción de tu entorno y la de ti mismo. Venga, está yendo, familia, se está yendo la señal, decía el que tenga oídos que escuche. Cada quien que estoy acordando, se está acordando, cada quien que se pregunte qué estoy haciendo con mi vida, por quién vivo, por quién muero, a quién sirvo. Bueno, entonces, aquí me acompaña Andrés. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muchas gracias. Bueno, invítalos a rezar hoy. ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar en el Santuario del Inmaculado Corazón de María, que está en la calle Ferra 74, que llevamos más de seis meses rezando a la Madre de Dios, para que Dios, para que Cristo vuelva a estar presente en el corazón, no solamente de los españoles, sino en el mundo. Creo que estamos viviendo una gran batalla espiritual y es el momento de que los católicos cojamos nuestros rosarios, cojamos la mayor arma que tenemos, la mayor arma que nos dio María, ¿no? Y como dijo en Fátima hace el día 13, no sé, se conmemora, pues rezar, rezar y rezar el rosario todos los días, porque el demonio se retuerce cada vez que rezamos una de María, para pedir por la salvación de tantas y tantas personas que lamentablemente pues tienen fuera Dios de sus corazones. ¿Cuándo empezó este movimiento mariano? Pues comenzamos el 12 de noviembre, en donde España, que está en una situación convulsa, pues un grupo de jóvenes decidimos plantarnos en un santo héroe mariano, donde además le dijo, donde hay una cruz que desapareció la Virgen María, está aprobado, al Padre Claret, y le dijo que la salvación de España estaba cifrada en el rezo del santo rosario. Estuvimos allí rezando y seguimos, a pesar de los intentos sistemáticos por parte del gobierno, a mí me han multado con 3.600 euros por rezar en esas escaleras, donde intentan por todos los medios que dejemos, porque ellos saben perfectamente el valor de la oración y nos quieren atemorizar, pero creo que Eduardo es un gran ejemplo de cómo un laico sale a la vida pública y defiende, asumiendo todas las consecuencias, la verdad de la fe, y entonces es bueno, es necesario que los católicos salgamos de nuestra comodidad, salgamos de nuestras casas para defender la palabra de Dios, donde Dios nos coloque en cada lugar, pues hacer un testimonio de fe. Bueno, una invitación, invito nuevamente a la gente, hoy a las 7.30 pm, 7.30, estaremos rezando el rosario, yo estaré ahí también acompañándolos, pidiendo por España, por México y por el mundo entero. Pues sí, invito a todas las personas que estén en Madrid o que estén cerca de la capital de España, que acudan a las escaleras del Santuario Mariano, el Inmaculado Corazón de María, en la calle Ferraz, número 74, y que estemos todos unidos, todos los católicos, unidos en la fe, unidos en Cristo y en María, porque ni nada más importante ni nada más bello. Bueno, ya escucharon Andrés, familia, nos vemos más tarde, Dios mediante, a las 7.30, juntos somos más fuertes, juntos, unidos, en oración, por un mundo mejor, para que estemos cada día más cerca de Dios, para alcanzar esa santidad a la cual Dios nos llama y que solamente es posible alcanzarla por su gracia, por medio de una vida sacramental, una vida de oración, una vida de meditación, de servicio, hay que leer la Biblia todos los días, familia, palabra viva de Dios, hay que servir a los demás, hay que ayuno y penitencia, en fin, nos estamos jugando la eternidad, esto es algo muy serio, esto no es un tema de vamos a misa los domingos y rezo el rosario y después todo lo demás, no, todo, todo, primero, para Dios. Entonces, la vida es muy corta, muy corta, uno nace y uno muere y se acabó, y después que no te llevas nada, no soy dueño de nada, ni de mi cuerpo, de nada más que mis acciones, después a rendirle cuentas a Dios, ¿qué le vamos a decir? De misericordia de nosotros, Señor. Señor, sí, pero hay que poner de nuestra parte, a Dios rogando y con el mazo daño. Bueno, les mando un fuerte abrazo, aquí estamos, presentes desde España, les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Vamos a ir también, en el Valle de los Caídos está la cruz, si no me equivoco, la más alta, la más grande del mundo, entonces está, está la basílica del Valle de los Caídos, dentro de la montaña y arriba está la cruz más alta del mundo, a un lado está la abadía de los hermanos benedictinos, increíble lugar, increíble, recomiendo que vengan aquí al Escorial, está en el Escorial, cerca del Escorial, a seis kilómetros del Escorial, está el Valle de los Caídos. ¡Ánimo! ¡Ea! ¡Viva España! ¡Viva México! Y cada quien que grite, bueno, del país, de donde sea, ¡Viva Argentina! ¡Viva El Salvador! ¡Viva Chile! ¡Viva Uruguay! ¡Viva Paraguay! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Costa Rica! Guatemala, Nicaragua, Honduras, Francia, de donde seas, tú grita desde lo más profundo de tu corazón, el nombre de tu país, y yo desde acá digo, ¡Que viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Que viva! ¡Ánimo familia! ¡Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video! ¡Ea!